¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén chévere, estén todos ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor este mismo que está al frente de ustedes, una, y en este 2020, una vez más, Sergio. Gente, feliz Navidad, feliz año, feliz Día de Reyes, feliz todo. Espero que este 2020 sea muy bueno, sea de un año de mucho provecho para todos ustedes. Gente, el 2020 va a ser un año para que ustedes y yo, una vez más, asistamos a todas las salas de cine de nuestra preferencia para ver todas aquellas películas que nos producen tanto entusiasmo, tanto hype y, por supuesto, para entretenernos y pasarla muy bien. Y también va a ser un buen año para ver en nuestro sistema de streaming favorito todas aquellas películas y aquellas series también que tantos nos gustan. Gente, este 2020, en resumen, va a ser muy bueno en el mundo del entretenimiento. Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles de series, ya que, gente, vengo para hablarles de la serie que dio mucho, mucho que hablar a finales del año pasado, a finales del 2019, la serie que definitivamente rompió el internet en el último mes del 2019. Gente, le estoy hablando de la serie basada en el universo de Star Wars y transmitida por Disney Plus. Gente, The Mandalorian. Sí, gente, The Mandalorian. Por fin pude terminar de ver The Mandalorian. Y, gente, el motivo del video de hoy es para compartir con ustedes mi pequeña opinión, mi pequeña review, mi pequeña reflexión sobre esta gran, gran serie. Gente, bueno, nada. Primero que nada, comienzo diciéndoles que esta serie fue transmitida, o está en emisión, quiero decir. Esta serie está al aire en la plataforma de streaming Disney Plus. Y, bueno, gente, es basada en el universo de Star Wars. Esta serie consta de ocho capítulos. Ocho capítulos que definitivamente son muy buenos, tienen muy buen contenido, cero desperdicio. Y, si eres fan de Star Wars, gente, la van a pasar muy, muy bien. ¿Qué es lo que plantea The Mandalorian? Esta serie nos plantea la siguiente historia. Nos habla de los acontecimientos sucedidos después de la caída del Imperio. Ustedes recordarán después del episodio 6, el retorno del Jedi. ¿Qué sucede? En este periodo de tiempo, el universo reinó prácticamente la ley del más fuerte. ¿Ok? Un periodo de tiempo en el cual solamente los más aptos, todos aquellos, todas aquellas criaturas y planetas fuertes dominaban sobre otras. Pero, ¿qué pasa? Esta fue una época que prácticamente unos personajes muy específicos dominaron la escena. Estos personajes fueron los cazarrecompensas. ¿Ok? Y, gente, en el marco de todo esto que les he planteado, la serie nos cuenta la historia de Mando. ¿Ok? Mando es protagonizada por Rafael Pascal, por cierto. Pedro Pascal, disculpen ustedes. Mando es un cazarrecompensas muy, muy particular porque utiliza una armadura y utiliza un casco muy, muy particular. El cual nunca se quita. Y nos recuerda mucho a los cazarrecompensas que ya conocemos del universo de Star Wars. Específicamente a Boba Fett y a Django Fett. ¿Ok? ¿Qué sucede? En el transcurso de esta miniserie nos cuenta la historia de Django. Cómo él... Qué métodos utilizaba para capturar a todas aquellas personas que eran o extraterrestres que eran buscadas. Y las cuales tenían una recompensa por su cabeza. Y, bueno, nada, Django Mando, disculpen ustedes, Mando se ve enfrentado a una serie de situaciones que definitivamente no los van a dejar a ustedes indiferentes. Si tú que me ves aún no has visto la serie, seguramente, pero eres fan de Star Wars, seguramente en internet habrás visto muchos memes de Baby Yoda. De un Yoda, pero no el Yoda que todos conocemos, el que entrenó Luke, ¿no? Sino es un Yoda bebé, por decirlo de alguna manera, que dio mucho de qué hablar. Le han sacado memes e incluso a finales del año pasado, en el 2019, mucha gente habló sobre el Baby Yoda. Si aún no sabes de dónde proviene el Baby Yoda, bueno, viene de la serie de Mandalorian, ¿ok? Gente, en cuanto al CGI y los efectos especiales, genial, genial. 20 puntos. Esta serie definitivamente no escatimó en impresionar en cuanto a este ámbito, en cuanto al sonido, edición de sonido, edición propiamente dicho de video. Y, por supuesto, aquellos efectos que son característicos del universo de Star Wars y que tanto nos gustan. ¿Qué sucede? La estética de esta serie es muy particular, cosa que me llamó mucho la atención, porque no es la estética propiamente del episodio 6, que era del retorno del Jedi. Porque, cronológicamente hablando, los acontecimientos relatados en el Mandalorian fueron después del episodio 6, el retorno del Jedi. Sino tiene como que un aire más al primer spin-off del universo de Star Wars. Me refiero a Rogue One, ¿ok? Me recordó mucho a Rogue One, cosa que me pareció genial, ya que esta película, Rogue One, fue maravillosa, ¿ok? Gente, el director de The Mandalorian fue el señor Jon Favreau. Si tú que me ves eres fan del MCU, es decir, del universo cinematográfico de Marvel, y bueno, te gustaron todas las películas de Avengers, etcétera, etcétera. Seguramente sabrás quién es Jon Favreau. Jon Favreau fue el actor que interpretó al chofer y mano derecha también de Tony Stark, el famoso Happy, ¿ok? Bueno, gente, Jon Favreau hizo un gran trabajo. Yo no tenía idea de que él también se desenvolvía en el ámbito de la dirección. Me enteré de ello solamente cuando Disney anunció, junto con Lucasfilms, anunció la existencia de esta serie ya hace un buen tiempo atrás. Y bueno, gente, como ustedes sabrán, Disney, que es dueña de Lucasfilms y, por supuesto, de todo el universo de Star Wars, Disney decidió lanzar su propio sistema de streaming, conocido como Disney Plus, a finales del año pasado, a finales del 2019. Y la punta de lanza de la programación de Disney Plus es de Mandalorian. Bueno, gente, si tú que me ves no tienes Disney Plus, no te preocupes, también está disponible en los caminos verdes del internet. Ustedes me entienden, ¿ok? Gente, ¿qué más decirles de Mandalorian? De Mandalorian es una gran serie, me gustó muchísimo. Algo importante de Mandalorian es que no está encasillado en el típico género de la ciencia ficción, ¿ok? Si no de Mandalorian es un híbrido, ¿ok? Porque el de Mandalorian, a diferencia de todo el universo de Star Wars, además de ser una serie de ciencia ficción, tiene muchos elementos de Space Western, ¿ok? De todo lo que es el Western, pero ambientado en el espacio, ¿ok? Me pareció algo muy, muy interesante. Si tú que me ves, eres cinéfilo y estudias, te llama la atención todo lo relacionado con los géneros cinematográficos, seguramente este tip te llamará mucho la atención. Cuando veas The Mandalorian te vas a dar cuenta de todos estos elementos, ¿ok, gente? Gente, bueno, gente, The Mandalorian, ¿qué opino de ella? Después de ver Mandalorian, gente, quedé satisfecho porque yo había visto los trailers, ya yo sabía de su existencia, tenía cierto hype por verla y, gente, no salí defraudado. Cada capítulo de Mandalorian me dejó satisfecho y me dejó con las ganas de ver más, más y más. Entonces, incluso, yo pienso que la serie es corta, ¿ok? Porque la serie fácilmente pudo haber abarcado unos 12 capítulos o unos 15 capítulos. Pero los 8 capítulos que al final se trata o abarca toda esta serie, todos los 8 capítulos son muy, pero muy buenos, ¿ok? Así que, si tú que eres fan de Star Wars, tienes que ver The Mandalorian, te lo recomiendo, te lo recomiendo con los ojos cerrados, seguro te va a gustar muchísimo, independientemente de que te identifiques con el bando de la rebelión o con el bando del imperio o de la primera orden. Por el contrario, si tú que me ves, tú no has visto The Mandalorian, pero no eres fan de Star Wars y consideras que es una serie como cualquier otra, pero dudas de verla, dudas de verla, estás como que verla, no verla, y tienes tus interrogantes al respecto, amigo, amiga, yo te digo algo. Debes ver The Mandalorian, porque aunque no seas fan de Star Wars, aunque no hayas visto ninguna película de Star Wars, cuando veas The Mandalorian te va a gustar mucho. La historia, el relato es totalmente cronológico, tiende a la transparencia y por lo tanto cualquier persona que vea esta serie va a entender la historia, se va a identificar con los personajes y lo más importante, le va a gustar mucho, porque te va a entretener, ¿ok? Bueno, gente, esta fue mi pequeña opinión, mi pequeño review, sobre mi pequeña reflexión, mi parecer, sobre The Mandalorian, de Star Wars. Gente, esta miniserie ambientada en el universo, o basada en el universo de Star Wars, y que en este momento forma parte de la programación de Disney+. Y gente, deben, deben ver The Mandalorian. Gente, es la mejor, una de las mejores series de el 2019. Gente, si te gustó el video, por favor, dale like. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Esto me ayudaría mucho para seguir haciendo nuevo contenido. ¿Te gustaría hablar conmigo? ¿Te gustaría darme tu opinión, tu parecer sobre este o cualquier otro video que yo he hecho? Y también puedes sugerir algún tema, o quieres hacerme alguna crítica constructiva. Bueno, abajo, en la descripción del video, podrás conseguir mis redes sociales, para que me agregues, y, por qué no, podemos chatear, podemos conversar un buen rato sobre series y cine. Bueno, gente, esto fue un video más de Sergio, aquí, en Sergio de Noche, hablándoles en esta oportunidad sobre series, y en este gran momento del universo de Star Wars, con la serie The Mandalorian, de Disney+. Gente, se las recomiendo amplia, ampliamente. Gente, recuerden, el cine es para desestresarse, el cine es para desconectarnos de esta realidad, que muchas veces nos agobia, y el cine es para pasarla muy, muy bien. En este 2020, gente, por favor, vayan al cine, y también vean las series y películas que a ustedes les encantan. Gente, les deseo todo lo mejor, y, gente, espero que tengan una gran semana. Vean The Mandalorian. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias.